Mi nombre es Pepe Legua, gerente de la empresa Edeñas Legua. Todos estos productos de biomasa relacionados con el bosque, de nuestra fortaleza de venta y de acción, valorizando siempre desde el bosque hasta el cliente final. El cliente final que utiliza estos productos y que intenta entender esta trazabilidad, la proximidad de estos productos, la grandeza de poder asistir a un producto natural y contribuir a esa sostenibilidad con su acción de compra. Y esta es nuestra forma de enfocar nuestra empresa. Tanto es así que este año, entre otras cosas, nuestro programa de responsabilidad sociocorporativa, que se llama Fuego Solidario, hemos colaborado con el Árbol Es Vida, y en el concierto de los 40 principales, mediante el mensaje, aquí está, esta Navidad siembra vida. En este programa, creemos que es un programa muy eficiente para, o sea, a nivel nacional, y contribuye mucho a difundir y a trabajar todo el tema de la biomasa y la energía desde el bosque hasta el cliente final. Gracias. 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 Gracias.